Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí una vez más, Jaime Vicente Chagüe, en esta ocasión convocado por Eduardo. Eduardo nos ha pedido que hablemos de una película estrenada en 1990, dirigida por Paul Verhoeven, con Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticketing, Sharon Stone. Una película que aquí se tituló Desafío Total, traducción bastante regulera para mi gusto de Total Recall, Recuerdo Total, que es lo que vendría a ser. Podían poner Desafío, como podían poner Aventura, Impacto o Juerga, directamente. Juerga Total, por ejemplo. Chorradas aparte, muchísimas gracias a Eduardo por contar conmigo para hablar de una de esas películas que le marcan a uno. En un vídeo de hace ya unos pocos meses, hablé sobre el cine cyberpunk, hablé un poquito también de la importancia que tuvo Paul Verhoeven en el cine norteamericano de acción de los 80 y principios de los 90. Principalmente por dos películas, una anterior, Robocop, y luego este Desafío Total. Supongo que en Hollywood sabían cómo se las gastaba y conocían los antecedentes de este señor. Los estudios habrían visto, quiero pensar, su última película rodada en Holanda, que era El Cuarto Hombre, un thriller loquísimo y desequilibrado. Y después también habrían visto la posterior Los Señores del Acero, que era un importante desmadre en todos los sentidos y rodado en España, además. Siempre es muy de Hollywood el hecho de fichar tanto talento del exterior, y europeo especialmente. Solo que se suele caer con esto en una contradicción. Y es que si se ficha a alguien de fuera, en teoría porque puede aportar nuevas ideas, nuevos enfoques a la industria, pero al final en muchas ocasiones te lo traes para que forme un eslabón más de la cadena y acabe metido en producciones que vendrían a ser más de lo mismo. En definitiva, que puedes traerte a alguien como Paul Verhoeven para presumir de director europeo, así entre comillas, pero que acabe haciendo películas que no se distinguen de otras tantas de la cartelera. Y en ese sentido, hay que decir que Verhoeven sí que marca una diferencia. Él se dijo, me queréis para películas palomiteras, para eso me habéis traído, de acuerdo, eso vais a tener, ahora bien, van a llevar mi firmita y mi sello. ¿Y cuál es ese sello? Ocurría en Robocop y en menor medida en Desafío Total. Lo primero, unos niveles de violencia gráfica inéditos en el cine comercial de ese país. Una violencia muy bruta, sobre todo en Robocop, más que en Desafío Total. La primera era una violencia muy incómoda en ocasiones de ver. La muerte de Murphy, y no reviento nada porque es prácticamente el comienzo de la película, supuso un auténtico trauma para toda una generación. Era crueldad pura, sin filtrar, y sin embargo lo que tenemos en Desafío Total, y ya lo veremos, es una violencia bruta como un arado, pero es cierto que juega más en ese gore divertido y festivo. Otro de sus sellos de identidad. Verhoeven está obsesionado con mostrar los abusos del poder, sea este cual sea, y la manipulación que ejerce ese poder sobre la sociedad. En Robocop, en Desafío Total, en Starship Troopers, vemos siempre esos informativos televisivos o esos anuncios de televisión donde se hace una descarada propaganda al servicio de la corporación o el gobierno de turno. Todo ello plasmado siempre con una ironía, hay que reconocer, muy poco sutil, muy directa y que conforma, por otro lado, una de sus características esenciales. En definitiva, hay una crítica social importante y poca fe en el ser humano en general en el cine de Paul Verhoeven. Y en este escenario, tras el exitazo de Robocop, le llega este encargo, un guión que llevaba muchísimos años dando vueltas por Hollywood, firmado, entre otros, por Ronald Sassett y Dan O'Bannon, los mismos guionistas del Alien de Ridley Scott, y que adaptaban aquí un relato de Philip K. Dick, el Podemos Recordarlo Todo para Usted. El éxito de Alien y el no éxito de Blade Runner en su día, pero sí el hecho de que aquella película pusiera Dick en el mapa, provocó que este guión por fin se adaptara por el mero hecho de que podía resultar rentable. Hay que decir que a Verhoeven, cuando le han preguntado por su experiencia americana, ya finalizada, dice que hizo sólo tres películas que merecieran la pena. Y estas fueron Robocop, Instinto Básico y Starship Troopers. Eso nos deja fuera a Soul Girls, El Hombre Invisible y, por supuesto, también la película que nos ocupa. No sé exactamente por qué lo dijo Verhoeven. Posiblemente porque, por mucho que él pusiera de su parte, por mucho que estilizara la violencia y la estirara todo lo que pudiera, al final desafío total, él no era la estrella. La estrella era Schwarzenegger y la película era un vehículo para su lucimiento. Un actor, por cierto, que iba a protagonizar Robocop, pero que al final no lo hizo. Entonces, lo que tenemos aquí, el resultado final de la película, si lo pensáis, es realmente extraño. Tenemos, por un lado, un relato de Philip K. Dick, de unas 20 páginas solamente, y, como siempre, en su obra, Paranoico al 100%. Tenemos, por otro lado, a un director holandés de profesión provocador y con montones de dinero para hacer esta película. Más de 60 millones de dólares, que no era ninguna broma y, en su momento, fue de las más caras de la historia del cine. Y, por otro lado, tenemos al bueno de Arnie copando la función, como siempre, por aquellos años. La diferencia con otras películas, para el lucimiento de los cachas del momento, aparte de las sobradas de Paul Verhoeven, es que cuenta con una historia cuando menos alambicada. Es de las primeras películas ultracomerciales que podríamos meter en esa clasificación que a mí personalmente me chifla y que son las Mindbending Movies, que así, en castellano, podríamos definir como películas con las que te va a volar la cabeza. Que te explicas todo el rato qué es lo que está ocurriendo y que cuenta con un final, yo creo, abierto a interpretaciones. Pero no nos adelantemos con eso. Por todo esto, por ser un espectáculo de primer orden, por su acción imparable, por sus meritorios efectos artesanales, luego veremos esto, y por tener a Arnie en toda su plenitud y vigor, creo que no es demasiado injusto otorgarle cuatro estrellas a la película. Un 8 sobre 10, en mi opinión. Pero vamos con el tema. La película, tengamos esto muy presente, se abre con un sueño. Dutch, el protagonista, caminando por Marte con una mujer morena. Dutch se cae, se rompe el casco y empieza a asfixiarse de forma extraordinaria, con los ojos saliéndosele de las cuencas. Estas escenas a mí me traumatizaron un poco. En un vídeo sobre Atmosfera Cero ya conté que no está tan claro que te pase exactamente lo que vemos en la película si te expones a la atmósfera marciana, donde efectivamente no hay oxígeno y por tanto te vas a asfixiar. Pero parece que los efectos, en definitiva, sobre nuestro organismo serían menos horribles. En todo caso, volviendo al argumento, Dutch se despierta después de esto y lo hace acompañado de su mujer. Aquí una Sharon Stone preinstinto básico. Película también de Verhoeven. Este Dutch tiene una obsesión. No es la primera vez que sueña con Marte y tiene la imperiosa necesidad de visitar el planeta rojo, que está en un futuro ya colonizado por el ser humano. No lo he dicho, pero al parecer, según cuentan, la acción se situaría en la década de los 80 aproximadamente de este siglo XXI. El problema que tiene Dutch, que es un modesto obrero y no tiene dinero suficiente para acometer ese viaje. Sin embargo, sí que tiene una posibilidad y es la que le brinda esa agencia de viajes llamada RICOL, en la que te venden recuerdos. Si tú no puedes afrontar un viaje a Marte, no te preocupes porque lo que van a hacer ahí es implantarte recuerdos falsos de que has estado allí, de tal modo que una vez que salgas de la agencia lo vas a tener bien fresquito en la memoria. Es, por lo menos así lo venden, tan real como viajar. Dutch, por supuesto, está interesadísimo con todo esto, pero le ofrecen además un plus, que esos recuerdos no sean sólo de un viaje turístico convencional. Cabe la posibilidad también de que él pague por vivir una aventura. Por ejemplo, que esos recuerdos sean de él siendo un agente secreto que lucha contra los malos, se queda con la chica y salva el planeta Marte. Dutch acepta, incluso le dan la posibilidad de que elija la chica con la que quiere compartir ese recuerdo. Y entre las modelos, opta por una mujer morena idéntica con la que sueña en Marte, interpretada por Rachel Dickotti. Si os parece, este creo que es el momento exacto para hacer la pausa y deciros aquello de si no la habéis visto, voy a partir de ahora con spoilers. Spoilers como los bíceps de Arnie de Grandes, por lo menos. Y además, me quiero meter en faena rápido porque creo que es una película cuyo argumento, y a lo mejor en este me voy a explayar un poco, sí que creo conviene profundizar. Es cierto que el personaje de Dutch, a partir de ese momento, comienza a vivir una aventura a su pesar. Sería como una variación sangrienta y muy bestia de con la muerte en los talones, un tipo aparentemente pacífico que sin saber por qué empieza a ser perseguido a muerte por una oscura organización. O incluso podría verse también la película como una variante marciana, en todos los sentidos, de una película de James Bond. En todo caso, en la película nos dicen que no han podido implantarle ese recuerdo, que su organismo se lo ha rechazado, lo ha rechazado, porque al parecer lo que le están implantando, toda esa aventura de agente secreto, ya la ha vivido con anterioridad. Aún así, sale de la agencia y comienza a vivir aventuras inexplicables. La pregunta clásica y que es objeto de debate todavía a día de hoy sobre esta película. ¿Estamos viendo en los 90 minutos restantes en realidad un recuerdo implantado a Dutch por Ricoll? ¿O lo que de verdad ocurre es que es eso, le está sucediendo de verdad, empieza a ser perseguido por una organización que ve en él una amenaza? Esto lo voy a dejar para el final porque si no cortáis ya este vídeo y voy a intentar no soltaros tan pronto, pero me voy a mojar al respecto, lo prometo. Antes, cositas a destacar de la película. La primera, la banda sonora de Jerry Goldsmith. Efectivamente, la sintonía del partido de la jornada del Canal Plus. Para los que no sois de España, el partido televisado de pago de los domingos hace ya unos cuantos años venía siempre precedido con el tema que escuchamos al principio de la película. Es verdad que se parece mucho al que compuso Basil Puledoris para Conan el Bárbaro. Se parece muchísimo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Creo que te puede parecer un temazo el Twist and Shout de los Beatles y saber de sobra que la bamba de Richie Valens había sido una inspiración para ellos y es prácticamente idéntica en sus fraseos. El tema principal de esta película te pone a 100. O sea, no me extraña que lo utilizaran para los partidos de fútbol porque es algo épico. Parece que vas a ver directamente una batalla. En todo caso, las bandas sonoras no son sólo el tema principal. Esto es algo en lo que incurrimos con mucha frecuencia. Hablamos de la banda sonora de la película cuando estamos hablando del tema que escuchamos al principio o a lo sumo al final. Goldsmith tiene aquí maravillosas composiciones y además era especialmente virtuoso para la ciencia ficción. Si podéis, escuchad un tema de la banda sonora que se llama The Mutant, el mutante, con un leitmotiv que vamos a escuchar varias veces en la película. Creo que si nos creemos que toda la acción se está desarrollando en Marte, si todos esos decorados nos parecen de otro mundo, es gracias a los sonidos de Goldsmith. Muy poquitos han sabido poner en notas lo que nos es extraño y desconocido. A partir de ahora, momentos para mí grandes que hay que destacar de la película. El escáner viendo pasar a los esqueletos. Suele decirse que hay un después de desafío total. Si Terminator 2 se suele considerar la primera película grande a la hora de echar mano de los efectos generados por ordenador, la historiografía cinéfila señala a desafío total como la última película grande artesanal sin efectos informáticos de por medio. Salvo con la pantalla del escáner y que además cumple muy bien su función y queda muy bien porque todos nos acordamos de eso. Y es cierto que al espectador actual le van a cantar un poco quizás los decorados marcianos y parecerles un pelín de cartón piedra pero yo creo que este es uno de los encantos que atesora la película para mi gusto. De hecho esta vez que la he visto me he acordado de la cantidad enorme de secuencias rodadas en interior que tiene lo cual tiene todo el sentido del mundo entre otras cosas porque la atmósfera marciana es irrespirable. Aquí hay que reivindicar en todos estos apartados visuales al gran Rob Bottin uno de los grandes magos de los trucajes que se llevó un merecido Oscar especial por su trabajo. Sí, lo sé hay momentos en los que se nota cuando es un muñeco y cuando no lo es pero vamos yo creo que echar por tierra a la película por eso sería tan ruin como si me hubiera empezado a reír hablando de los efectos especiales de Nosferatu por poner un ejemplo de una crítica a la carta que he hecho con anterioridad. Yo personalmente que no me busquen en esos aquelarres que siempre me parecen un pelín baratos porque además el recuerdo que yo guardo no es el de ver muñecos en esta película precisamente. Por ejemplo está cuando Dutch se quita el implante de la nariz sería uno de esos momentos. No me he sometido por cierto a ninguna PCR aún pero varios me han dicho que se han sentido identificados con Schwarzenegger en ese mismo instante. La verdad es que el único que podía perdón por esta chorrada pero el único que podía hacer un trabajo así y que quedara así con ese nivel de precisión era Rob Botting. Otro momento en fin de los indelebles el de las two weeks las dos semanas aquella mujer robusta a la que se le abre la cabeza por todos lados y donde vemos un molde muy claro también de Arnie en ese instante. A esa actriz por cierto yo creo que nunca se le va a hacer justicia. Lo he buscado se llamaba Priscilla Allen y está acreditada estaba acreditada en la película como fat lady así a secas como mujer gorda. Las muecas que hace antes de que entre ahí en juego la magia de Rob Botting ya te anticipan lo que va a pasar a continuación. Cuato como no el líder de los rebeldes lo que vemos aquí en este caso en concreto es una marioneta es una marioneta y es extraordinaria fijaos sobre todo en las manos en cómo las mueve en cómo está moviendo los dedos eso me parece una grandísima habilidad porque le otorga vida de manera pasmosa a un trozo de caucho por cierto casi la totalidad de la película se rodó en México y llamaron al bicho Cuato en homenaje al apelativo Cuate como bien sabéis es de México que significa amigo hermano etcétera otro efecto artesanal notable el taxista Johnny Cab no quiero dejar tampoco de mencionarlo también es un trabajo de artesanía finísimo luego ya aparte de los efectos visuales están también los momentos loquísimos que tiene esta película por ejemplo el de Venusville es algo que no das crédito crédito hoy en día cuando lo ves dices cómo es posible que esto se estrenara sin causar más revuelo de lo habitual con esa prostituta de tres pechos célebre que todos conocemos si nos acordamos o aquella otra pequeñaja que se sube a la barra del bar y saca la ametralladora para repartir bien a gusto y un detallito que pasa muy desapercibido pero que siempre me ha parecido simpático es cuando el malo Koheigen tira furioso una pecera y vemos a los peces asfixiarse sin agua como no puede ser de otra forma detallito de humor negro de los de Verhoeven porque después a Koheigen le va a pasar exactamente lo mismo al final de la película que a los pececillos repasemos los actores porque es cierto que no es una película por así decirlo de actores no es una película de actuación pero es importante la presencia que tienen y lo que desprende cada uno Arnold hizo lo que se le pedía en todas sus películas que era básicamente tirar de gatillo y eliminar a los malos en todo caso cuenta alguna con alguna de esas frases que también le salen a Schwarzenegger como el considerate divorciada que le suelta a Sharon Stone antes de pegarle un tiro entre ceja y ceja eran sus famosas one liners que se suelen llamar siempre le dejaban algún chistecito similar en todas sus películas en todo caso estamos ante los años dorados de Schwarzenegger enganchando proyectos muy interesantes en cuestión de muy poquito tiempo la verdad es que en ese sentido hay que decir que de todos sus compañeros de profesión en ese campo de la musculación y al cine de acción posiblemente fue el que tuvo mejor ojo destacar también a Ronnie Cox como ese villano de nombre tan molón Coheigen ya había trabajado con Verhoeven en Robocop haciendo de malo y aquí le cambia el look para convertirlo en ese cacique que cobra a los humanos por el oxígeno en Marte motivo por el cual quien no se lo puede permitir no puede respirar y causándole eso deformaciones así tenemos por cierto a este grupo terrorista según los medios de comunicación oficiales pero que ellos mismos se ven como rebeldes contra ese tirano con esto vemos ese lado contestatario por cierto siempre de Verhoeven contra los poderes fácticos he visto además la película más veces doblada que en su versión original y esto lo quería decir también porque hay una frase mítica que le dice Coheigen a Dutch y es algo así como tú estarás muerto y yo estaré tomando la leche con galletas en fin en realidad la frase en inglés es otra y dice yo estaré en casa para tomarme los cornflakes dice siempre me gusta ver en una película a Michael Ironside aquí como la mano ejecutora de Coheigen un actor de mirada penetrante y condenado a hacer de malo prácticamente siempre una excepción por ejemplo fue también posteriormente con Paul Verhoeven y Starship Troopers por otro lado muchos descubrimos a Ironside de nube la serie de los alienígenas lagartos donde si no recuerdo mal creo que era de los buenos de los rebeldes por otro lado decir que Ironside aparte de esa mirada turbia es un muy buen actor en este tipo de géneros era de lo mejorcito según mi opinión del Scanners de David Cronenberg ahí estaba estupendo un recordatorio también para algunos de los mutantes creo que es el más destacado es el que tiene los sesos colocados por fuera y por tanto está irreconocible ahí estamos hablando muchos lo sabéis de Dean Norris que hacía de Hank en Breaking Bad es el que le dice a Dutch eso de no sé cómo tienes la cara de venir aquí y bueno Sorsenegar le responde eso de mira quien habla y por supuesto mencionar al portador de Cuato interpretado aquí por Marshall Bale que es otro de esos rostros muy característicos y muy extraños del cine de los 80 además es el que pone voz a Cuato eso hay que tenerlo en cuenta y luego para no olvidarme ya de nadie el taxista Benny Mel Johnson Jr sus cinco bocas que alimentar y su espectacular brazo el tema de las actrices la buena es Rachel Tickoting y la mala es Sharon Stone la primera es una líder rebelde y la segunda nos dicen sería la falsa mujer de Schwarzenegger porque se supone que toda la vida del protagonista ha sido un engaño en todo caso decir que efectivamente como todos hemos podido ver esto siempre a posterior es muy fácil verlo a toro pasado pero así es Sharon Stone le roba la función a Tickoting que vendría a ser la verdadera protagonista femenina de la película desde el punto de vista también de la fuerza física los combates porque no se me ocurre otra forma de llamarlos que Sharon Stone tiene con Schwarzenegger son fabulosos creo que no ha habido otro personaje femenino en toda la filmografía de Arnie que se haya puesto tanto a su altura y no me vale Linda Hamilton en Terminator y tampoco el personaje de Terminator 3 vamos a hablar solamente de seres humanos buen ojo en todo caso el de Verhoeven porque algo vio en la actriz para que pocos años después interpretara a Catherine Tremel en Instinto Básico pero todo tiene un final y llega un momento en el que queremos respuestas ¿qué ha ocurrido? ¿qué está ocurriendo en la película si es que de verdad ha ocurrido algo? en el desarrollo de la película nos dicen que Dutch era un antiguo agente de Coheigen llamado Hauser que se cambió de bando digamos convencido de la causa de los rebeldes por eso cuando Dutch va al principio a la agencia de recall sufre una reacción adversa al implante del sueño porque eso es algo que ya había vivido sin embargo luego nos dicen que no es así porque vemos que ese agente llamado Hauser como ya os he dicho sigue siendo un aliado de Coheigen de hecho han utilizado a Dutch la mente de Dutch el cuerpo de Dutch habría que decir para llegar hasta esos rebeldes de Marte con los que había simpatizado encontrar a Cuato y liquidarlo el motivo es que los rebeldes intuyen que Coheigen como así es tiene en su poder un reactor capaz de dotar de oxígeno a Marte sin embargo el muy especulador el tío no lo suelta Arnold es mucho Arnold se carga al personaje de Ironside quedándose con sus bracitos sujetos en las manos mientras ese ascensor va ascendiendo diciéndole aquello de nos vemos en la fiesta tanto él como el personaje de Ticotin y el propio Coheigen acaban expuestos en la lucha final a la atmósfera marciana Coheigen palma de forma horrible pero ellos dos sobreviven porque han llegado a pulsar a tiempo el botón del reactor para liberar oxígeno en el planeta vamos a tener unas cosas claras a la hora de reflexionar no de sentar cátedra ni muchísimo menos ya sabéis que no estoy aquí para eso sobre qué es lo que hemos visto al principio cuando Dutch va a la agencia se dice sólo una vez pero lo dicen bien clarito el recuerdo que le van a implantar se llama cielo azul en Marte que es precisamente con lo que acaba la película una vez que el oxígeno es liberado además como ya os he dicho antes se lo venden así usted va a ir a Marte usted va a matar a los malos y al final se va a quedar con la chica eso es precisamente lo que vemos posteriormente hay otro momento que yo considero muy importante en la película pese a no ser el más espectacular viene más o menos a la mitad y es en el que le vuelven a decir a Schwarzenegger algo parecido le vuelven a adivinar el futuro por así decirlo es cuando se presenta ese hombrecillo de recall junto a Sharon Stone y le cuenta a Dutch que en realidad está soñando y que lo que hace allí es enviarle la agencia es algo que hace en casos de emergencia porque en el suyo concreto es que está sufriendo una embolia durante el implante del sueño si quiere despertar sano y salvo debe tragar una píldora roja que le ofrece a lo Matrix por cierto en lo que veríamos un homenaje posterior en la película de Lasbachowski pero para mí también aquí se dice una de esas frases clave de la película Schwarzenegger empieza a dudar obviamente no lo tiene claro está paranoico perdido y el hombrecillo de la agencia le dice algo así como adelante no me crea máteme siga adelante porque aquí en este sueño usted será el líder de los rebeldes le van a aclamar como un euro como un héroe perdón porque los ha liberado pero en realidad cuando despierte en nuestro mundo real en la real realidad lo más probable es que le tengan que hacer una lobotomía porque tendrá el cerebro hecho trizas como ya sabéis Arnold no le cree piensa que es un hombre de Koheigen ve que le corre esa gotita delatadora por la frente de sudor le dispara y sigue adelante con la aventura pero es curioso porque aquí al igual que había ocurrido al principio en la agencia cuando le van a implantar el sueño este nuevo personaje le augura el futuro al protagonista con un prácticamente 100% de acierto para que os hagáis una idea es como si todos los personajes supieran lo que le va a ocurrir a Dutch salvo el mismo Dutch por eso y sumando todo esto al final súper ambiguo rodado por Verhoeven con ese beso de los dos protagonistas la música marciana de Goldsmith un rayito de sol y el dien final tenemos la peonza de origen pero 20 años antes y esto para mí es lo que le hace elevarse muchísimo la película una cinta de acción muy macarra muy inverosímil muy sangrienta pero con un extra toda esa capa de complejidad que por otro lado no es indispensable para disfrutar y pasártelo bien pero que en mi opinión enriquece muchísimo la película en resumen cada vez que veo desafío total me reafirmo más y esta vez última no ha sido la excepción en pensar que todo lo que hemos visto ha sido el viaje que Ricoll había planificado a la perfección Dutch ha viajado a Marte ha vivido aventuras ha matado a los malos se ha convertido en un héroe y se queda además con la chica de sus sueños la película empezaba con un sueño y termina con otro el propio Verhoeven no sé si será postureo por su parte yo le he leído que quería dejarlo así tal cual que nos hagamos esa pregunta que quede todo en el aire sobre si ha sido un sueño o no aunque añadía si él tuviera que darle una interpretación a todo eso es que efectivamente la aventura de Schwarzenegger en Marte solo ha transcurrido en su cerebro esto me abre ya y ya acabo con un pequeño epílogo vamos por un momento a aceptar la hipótesis todo lo que hemos visto han sido unas vacaciones mentales que se ha tomado Schwarzenegger si aceptamos esto si aceptamos por otro lado que Koheigen y sus secuaces son solo parte del decorado de la aventura cerebral del protagonista por la cual ha pagado religiosamente la agencia lo que no me queda claro es si el personaje de ese doctor de Ricoll que le ofrece la píldora es de verdad alguien de la agencia que va a su rescate o es parte del programa turístico del viaje si de verdad es alguien de la agencia que acude allí porque al protagonista le ha dado una embolia y le quiere ayudar entonces es muy posible que después de ese beso maravilloso entre Schwarzenegger y Ticotin el protagonista despierte en un quirófano y con un montón de cirujanos alrededor dispuestos a llevar a cabo una trepanación o puede que no o puede que yo esté equivocado desde un principio y ese hombrecillo era un tipo a sueldo de Koheigen y todo lo que hemos visto a lo largo de estos poco más de 100 minutos era una conspiración real ya me diréis qué es lo que opináis vosotros y con esta enorme pero lamentable por mi parte me despido muchísimas gracias a todos muchísimas gracias especialmente Eduardo espero que le haya gustado esta crítica a la carta de desafío total cualquier otras críticas a la carta que queráis que hagamos ya sabéis dónde estamos ya sabéis dónde estoy yo instrucciones un poquito más abajo arriba el botón de suscripción nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción muchísimas gracias y hasta otra Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro pósters todos los meses búscala en tu kiosco y cuatro pósters de la revista y cuatro pósters de la revista